Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue trasladado a un patio de máxima seguridad en la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Según confirmó el INPEC, Tobar Pupo permaneció desde su llegada al país el pasado 28 de septiembre en el búnker de la Fiscalía hasta ayer, que fue trasladado a la cárcel del sur del país. El exjefe paramilitar se mantendrá recluido en la Picaleña hasta que resuelva su situación jurídica, que inicialmente había quedado en manos del juez segundo de ejecución de penas de Santa Marta, John Jairo Álvarez. En diálogo con el heraldo, el juez indicó que habían ordenado que su reclusión fuese en la cárcel La Picota, en Bogotá. Sin embargo, el INPEC decidió trasladarlo a la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Álvarez explicó que al ordenar la reclusión en La Picota, el caso quedaba en manos del juzgado de la ejecución de penas de Bogotá, por lo que el juzgado segundo de Santa Marta perdía la competencia del proceso.